Desde el primer día que empezamos la formación, el minuto uno, el hecho de como equipo estar hablando de me siento así, tengo esta emoción, esa humanización, el asumir que éramos personas que teníamos emociones, que un día teníamos una rumiación, que un día estábamos mal, que un día estábamos bien, fue ya fundamental. Y esto ya es el minuto uno, tener dos compañeros de departamento o un responsable de departamento y su subordinado de alguna manera hablando de me siento de esta manera, esto ya es brutal. Eso se ha notado. ¿Cómo se ha notado? Pues en que evidentemente comprendemos mejor al otro, somos más conscientes de las emociones y la rumiación del otro. ¿Comunicación entre miembros del equipo? Muchísimo, claro, porque hablas a otro nivel, hablas al nivel de comprendo que hoy tienes un mal día, comprendo que hoy no es el momento de decirte esto y ya te lo diré mañana. Entonces eso mejora. Con los clientes del mismo modo, también los clientes son personas. Nosotros somos una oficina comercial al fin y al cabo. Entonces, con los clientes, claro, el diálogo que se establece y la comprensión mutua. De las diferentes técnicas que nos enseñaron, una que decimos, esto es ya más un ejemplo, una que hablamos muy a menudo es la del hola, gracias y adiós. El no quedarte con una mala conversación, que todas las empresas tienen problemas y a veces tampoco salen las cosas como tú querrías que saliera, por ejemplo, un problema con un cliente o con una entrega. El no quedarte atrapado en eso, decir, bueno, pues oye, esto pasa, lo gestiono bien, no me quedo atrapado todo el día, sigo con mis tareas. Esto lo observamos. Idealmente, y esto no te puedo decir si hemos ganado o no, porque es muy difícil de medir, puede que sí que seamos más eficientes, en el sentido de que al no estar atrapados y al no estar rumiando este tipo de cosas, no entramos en tanto multitareas, sino que vamos más chac, 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 ¿no? Y eso sí que es muy del mindfulness de source, esa conciencia plena de ahora estoy haciendo este informe y estoy en este informe, no estoy pensando en el problema que he tenido con el cliente hace media hora, porque ya estamos fuera. No olvidemos esta herramienta que nos dieron, no olvidemos esta premisa que dijimos que íbamos a seguir, cada uno las suyas, las que haya elegido, pero sí, desde luego sí, sí que seguiremos, seguro. No olvidemos esta herramienta que nos dieron, no olvidemos esta herramienta que nos